Amigos, todos les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. He venido planteando durante mucho tiempo que en Venezuela no tenemos salida de esta calamidad gobernante que encarnan los sucesores de Chávez si no se da una confluencia del pueblo insurrecto con las Fuerzas Armadas. Esto equivale a proponer la fractura de las Fuerzas Armadas contra la cúpula militar cómplice alcahueta de este gobierno. No me cabe la menor duda que debe existir tal trauma, tal sisma para poder pensar en cómo reconstruir las propias Fuerzas Armadas sometidas al yugo de estos ideólogos de la capitulación abyecta del régimen Tite ante el castrocomunismo cubano que no puede sanearse sin un corte quirúrgico con esa dominación colonial. La primera cuestión que debe resolver un gobierno provisional de transición de corte cívico-militar es que hay que, por supuesto, cortar todo nexo con esta relación de coloniaje con el aparato del Partido Comunista Cubano en el gobierno desde hace 56 años mediante mecanismos de totalitarismo económico, social, económico, cultural, jurídico, militar, policial, etc. Un régimen totalitario que nunca pudieron imponer en Venezuela, aunque sí este proconsulado del señor Maduro, heredero del proconsulado del señor Chávez, que significó para Venezuela una sujeción absolutamente inaceptable. No solo desde siempre, sino ahora, sobre todo, cuando esa relación ruinosa con la economía cubana, más ruinosa aún a la que sostenemos, digamos debe terminar, porque no sé por qué clase de maldición histórica nos toque correr con las consecuencias de una gestión absolutamente, digamos, miserable del Partido Comunista Cubano sobre la nación cubana, amiga y hermana, pero que merece nuestra solidaridad, pero sobre todo para echarlos a ellos, para sacar ese régimen que es una férula, una cárcel para toda esa nación, digamos, bendita, pero al mismo tiempo sometida a la férula de ese castrocomunismo que ha arruinado su población, que la ha convertido en la más miserable del continente y sobre todo en una nación sin posibilidad alguna de desarrollo, salvo la de que le reservan los ideólogos de ese régimen cubano como paraíso turístico sexual, digamos, en sus playas absolutamente privadas y negadas al usufructo de la población cubana que vive allí, en las condiciones más despauperadas posibles. Bien, salir de los cubanos, mis amigos, salir de los castristas cubanos, implica una decisión fuerte, mucho más de lo que se imaginan, porque ellos están acostumbrados a quedarse aquí como, digamos, parte del régimen, controlan nuestras notarías, nuestros registros, los registros de propiedad, la cédula de identidad, los pasaportes, las aduanas, aeropuertos, puertos, etcétera. Ellos están muy cómodos acá porque las coimas, las comisiones, pues se establecen no por la vía del pequeño funcionario que te arranca del bolsillo de tu cartera algo, sino por la vía del gobierno cubano que extrae por sus servicios de control de la población venezolana, enormidad de recursos financieros, que hay que pagarles porque todos esos servicios son pagos, ¿entienden? Ellos controlan, se juzgan y hay que pagarles por ese sejuzgamiento. No solo los 150 o 200 mil barreras diarias de petróleo, sino miles y miles de millones de dólares por traernos sus enfermeros, sus policías, sus esbirros, sus G2 cubanos. La temible organización de terrorismo judicial y de terrorismo policial, de sapeos colectivos que tiene pues el aprendizaje de 55 años de terrorismo del Castro comunismo cubano sobre aquella población y que lo han trasladado a esta para usufructo, pues de esta claque gobernante, esta camarilla de ladrones, presididas por el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello. Bien, la dominación cubana tiene que cesar, tiene que irse. Es la primera tarea de un gobierno de transición, un gobierno que obligatoriamente deberá poner los puntos sobre las guías en que las nuevas relaciones, no solo con todo el continente, sino con Cuba en especial, van a ser de absoluta y total separación, porque no nos conviene esa asociación. Ideas claras para gobernar necesitamos, por exponerle a los venezolanos, que la ruptura no solo viene, sino que es absolutamente indispensable para volver a existir como nación soberana. Muchas gracias por oírme, amigos míos. El próximo capítulo también será dedicado a esas ideas para gobernar, que es bueno expresársela a los venezolanos para que sepamos a qué atenernos en un corte quirúrgico con esta situación que arrastramos de la República Bolivariana, que dejará de serlo, no porque desconozcamos a Bolívar, sino porque hay que volver a nuestro nombre tradicional, la República de Venezuela, donde todos seamos de nuevo iguales ante la ley. Muchas gracias.